Estas son las pingüículas, las eserianas, creo que es la pingüícula más pequeña del mundo, ¿vale? Es esta de aquí, y yo lo que quiero es cogerle un poquito de esto, de polen, y me voy a una pingüícula. Me voy a la pingüícula cetos, y con el polen de la eseriana, no sé exactamente dónde hay que metérselo, pero yo se lo meto dentro, aquí en la flor. Y si no es ahí, pues me voy a este pinchito de aquí, y lo rozo, ¿vale? Lo rozo algunas veces, varias veces, lo hago varios días, porque me he dado cuenta que cuando echan la flor, la pingüícula, los primeros días no sacan el polen, ¿vale? Tarda unos cuantos días en empezar a echar polen, que es lo que me he notado, ¿vale? Se puede apreciar que la punta está blanca de polen, y yo lo meto dentro. Y también rozo el palito, este palito que tienen para abajo. Bueno, ¿acordáis las pingüículas que desaparecieron y parecían que habían muerto? Pues mirad, así están. Las he elevado hacia arriba, porque estaban muy hundidas, habían desaparecido completamente. Y la he subido, y le he puesto sustrato nuevo. Aquí podemos apreciar que hay como dos bulbos. Y esta pingüícula sí que ha hibernado, pero de gordo, ¿eh? Aquí tenemos la otra. Esta es la pingüícula eseriana. Esta es la pingüícula eseriana.